Hola, soy María Juliana Villafañe, poeta puertorriqueña, aquí respondiendo al pedido de Ana María Fuster, que me dice que tengo que volar sin alas con sus mariposas y le estoy cumpliendo ese deseo y me siento honrada con la invitación. Les voy a leer el poema Nuevos Rumbos, que es de mi libro Entre Dimensiones, es un libro del 2002. Nunca he leído esta poesía al público, pero curiosamente hoy mirándola se me provocó hacerlo. Y dice, Yo, mujer de vestuarios claros, visto velos oscuros, no porque ande de luto, no porque sobrecaigan conjuros. Visto el color de vida que cambia rumbos. Visto el conocimiento, desnudo de condición, claridad opaca, incertidumbre, nueva energía se esconde en la fuerza de la noche, algo emerge de la profundidad, algo ilumina el interior, algo une las aguas que bañan de luz el infinito, momento alquímico, mi despertar. Ahora se los voy a leer de abajo hacia arriba. Mi despertar, momento alquímico, el infinito me baña de luz, algo une las aguas, algo ilumina el interior, algo emerge de la profundidad en la fuerza de la noche. Nueva energía se esconde, incertidumbre, claridad opaca, desnuda de condición. Visto el conocimiento que cambia rumbos. Visto el color de vida, no porque sobrecaigan conjuros, no porque ande de luto. Visto velos oscuros, yo, mujer de vestuarios claros. Muchas gracias. Hasta pronto. Hola, soy María Juliana Villafañe, poeta de Puerto Rico. Quiero compartir con ustedes un poema por un pedido de Ana María Fuster, que le agradezco la invitación. Me invita a volar sin alas con sus mariposas. Les voy a leer de mi libro Volar sin Alas, la poesía Abeja Viajera. Soy una abeja viajera. Se detiene mi vida ante tu presencia. Destino mieles de panales secos. Dejo todos los tópicos. Me adentro a esta reflexión como si me hablaras. Siento tu tono de voz. Veo tu sonrisa, que no me es desconocida. Son letras tus palabras plasmadas en el ordenador. Mensaje salido del móvil. No sabes del tono de mi voz, de mi sentido del humor, de mis locuras. ¿Cómo conocerte si estoy tan lejos? Me interno en tu jugo íntimo cuando cantas. Te proyecto como si fueras una sombra reflexiva. Me hundo en mí misma en un acto de aguda introspección. Te evoco, te invento para dejar en este papel impresiones de alguien que remonta el vuelo y aterriza a mirar el mismo paisaje que dejó al despegar. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias.